19 minutos en la República Argentina, una mañana con muchísimo material, notas, informaciones y ahora tengo en línea al Intendente de la localidad de Inrivice, el licenciado Marcos Rodríguez. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día. Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Me decía recién, fuera de micrófono, que quería aclarar algunas cositas sobre una nota que hicimos ayer. Sí, dos cositas nomás. No es que quiera responder a cada cosa que digan, porque no es a lo que estoy acostumbrado, pero sí me parece que la desinformación o mala información confunde a la gente. Entonces, quiero pensar que Miguel Cafaratti no mintió, quiero pensar que se equivocó. Y voy a partir de la base que se equivocó. Las elecciones, hacerlas locales, separadas del gobernador, tienen dos aristas. La primera arista está en que yo quiero que la gente vote al candidato local, no que vote al gobernador y, por ende, entre un candidato local. Si vota al gobernador, vota al gobernador. Cuando vota local, es local. La gente nos conocemos acá. Se paró justamente para que nadie tenga ventajas sobre otro. Primer punto. Segundo punto, no cuestan 400.000 pesos. Me llamó la atención porque no escuché la nota, después escuché ese pedacito solamente, pero me dijeron los que habían escuchado, que habían dicho Miguel Cafaratti. Y efectivamente, después lo corroboré cuando vi lo que está colgado en el Facebook de la radio, que había dicho que costaban 400.000 pesos y con esa cantidad de obra que se podían hacer. No cuestan 400.000 pesos. Justamente me llamó la atención porque las elecciones pasadas han sido también separadas y costaron 17.000 o 18.000 pesos. Y la verdad que dije, bueno, ¿qué pasó? A un cargo adicional. Con lo cual estuve averiguando con el juez de paz de Cruz Alta y el juez de paz de acá y cuesta entre 38.000 y 42.000 pesos. O sea, hagamos un promedio de 40.000. Se equivocó por un cero. Es grave porque de 400.000 a 40.000, una persona que se supone que tiene que estar informada, está desinformada, también está desinformada con las cosas que pasan en el pueblo. Entonces, me parece que es importante aclararlo. Y porque si arrancamos, pensamos que se equivocó, es un error, ¿no es cierto? Y en el cual hay que, antes de dar un dato a la población, hay que fijarse bien lo que se dice, por esa razón yo me tomé el tiempo de averiguarlo. El costo es aproximadamente 40.000, o sea, el 10% de lo que dice Cafaratti. Y después un detalle simple nada más. Está bueno la generación de trabajo y hay que generar trabajo. Nosotros tenemos en Revilla, hemos generado 60 puestos de trabajo desde las empresas que yo tengo, soy socio y participo. Y yo le preguntaría a Cafaratti, quería cuánta gente tiene trabajando y cuánto trabajo generó él. Simplemente es para que no... Yo creo que estamos tan cansados de escuchar mentiras del gobierno nacional, nos han apoblado de tal manera, con todas las mentiras, que me parece que está bueno que en orden local bajemos el nivel de declaraciones fuera de lugar y pensando siempre en que hubo buena intención de dar un dato. Hubo buena intención, hubo mala información, que se informe bien, porque si va a pelear en interna informando mal, no le va a ir bien en interna. Simplemente eso. Así que era para aclarar ese punto, Gustavo. Bien, Intendente, ahora que está en línea otra cosita. Escuché por ahí que puede ser que la elección de gobernador vaya separada de la nacional. ¿Sabe algo? Sí, va separada, seguramente sí. Por lo menos los datos que tengo es que es probable que en el mes de julio votemos para gobernador. Y para presidente se vota en octubre. Sí, sí. Bueno, va a dar las pasos en agosto, ¿no es cierto? Las primarias en agosto. Bien, bien. Después más adelante vamos a hacer una nota, porque me quedé a hacer, pensándose el 28 de junio, las elecciones, ¿cómo es el tema de la logística, impresión de votos, quién se encarga de eso? Eso es parte del costo que dijo Cafaraty ayer. Digamos, ¿cuál es el costo de 40 mil pesos? Esos son pagar a los presidentes de mesa, pagar el correo de las urnas, los gastos que demanden hacia algún viaje a Córdoba para alguna cosa. Digamos, todo eso también tiene ese combo de 40 mil pesos. Bien. Pero después, en algún momento, hacemos una nota y lo charlamos. Perfecto. ¿Algo más para agregar, Intendente? No, 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 simplemente eso. No es que quiera contestar cada cosa que digan, pero me parece que cuando se informa mal a la población y de ver como Intendente es tratar a la gente de explicarle, por si costaran 400 mil pesos desde ya que no la hubiera hecho así. Sabía que el costo que... No pregunté previamente, pero sabía que en el 2011 nos había costado alrededor de 17, 18 mil pesos. Dije, bueno, ¿qué pasó? Que saltó y es tan caro de golpe. Digo, voy a averiguar un poco qué pasó. Y bueno, lo que pasó es eso. Digamos, subió más o menos un 100% o al doble, pero no a 400 mil. Digamos, 40 mil pesos a 400 mil hay una diferencia importante. Bien, bien, perfecto. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, por favor. Bien, ahí estaba el licenciado Marcos Rodríguez. Ahora 10 con 25.